Música Estamos fundados el 2 de abril del 2005 Primero esto empezó como una peña de San Lorenzo Éramos un grupo de amigos que nos juntábamos a ver los partidos del equipo de Nuestro Amor que es San Lorenzo Y bueno, después decidimos ir por más Porque quisimos hacer un trabajo más para la sociedad en Ushuaia Y bueno, ahí nace la Asociación Civil Cultural y Deportiva Los Cuervos del Fin del Mundo Primero con un equipito de 6 nenitos que jugaban fútbol de salón Y eso fue creciendo para alegría nuestra Que a lo que hemos llegado no lo podemos creer Ahora tenemos volei masculino y femenino, hockey masculino y femenino Somos los campeones de cancha de once Y el representante de la Liga Ushuaiense de Fútbol en el torneo argentino por cuarta vez consecutiva Tenemos también equipos de fútbol femenino Y seguimos teniendo las categorías de nenitos Que la 99 es la campeona, la 2000 es subcampeona Y bueno, nos llena de alegría Para mí la mayor alegría es ver el rojo y azul corriendo en las canchas de Ushuaia Y el reconocimiento que tenemos Si vos preguntás por los cuervos del fin del mundo Bueno, en nuestra ciudad es reconocido Y si salís de Ushuaia en el sur también somos muy conocidos Así que eso nos pone muy contentos Yo estaba de guardia en el hospital y ahí era una noche de mucho calor Y estábamos afuera Y pasa un camión de los basureros Y el basureros me grita Doctor, ¿a qué hora jugábamos mañana? Y yo decía ¿Qué te pasa el basurero? El tipo no tiene nada que ver Y preguntaba ¿A qué hora jugaban los cuervos mañana? Sabemos que es dificilísimo Porque el torneo argentino no es un torneo fácil Cuando vas de visitante sos realmente visitante No lo pasás muy bien Y el poder económico es importante Porque el mayor poder económico puede llegar mucho más lejos No tenemos jugadores profesionales Son todos pibes totalmente amateria Cada vez que hay 25, 30 pibes entrenando un 29 de diciembre Y no se puede creer Y más no le podemos pedir al equipo Sabemos que salimos de Ushuaia y se nos hace difícil Porque jugamos con equipos que entrenan triple turno Con jugadores profesionales Y es muy difícil El deporte outdoor en Ushuaia es muy duro En el mismo día puede nevar, llover, salir el sol Viento, no viento Y bueno, eso es un partido dificilísimo Donde el arquero hacía el saque de meta En el aire la pelota llegaba hasta la mitad de la cancha Y cuando caía, caía en el área Realmente contarlo es difícil porque uno va a decir Este es un exagerado Pero no, pasa así Hasta en Río Grande hay antecedentes de un gol en contra del arquero Que saca, vuelve la pelota y le hace el mismo, le hace el gol Una cosa de loco que uno no lo puede creer Pero están las filmaciones, está todo Así que sí, pasa Es muy difícil hacer todo al aire libre acá en Ushuaia Es muy difícil Un tipo rival tenga el balón Nosotros no podemos pasar a mitad de cancha Cuando ellos pasen a mitad de cancha podemos presionar Así que bueno, estamos muy agradecidos Y el reconocimiento de San Lorenzo para nosotros fue importante Porque es nuestra entidad madre Y lo que nosotros vivimos todos los días de San Lorenzo Pero ahora estamos llevando a dos pibes nuevos Que seguramente queden en San Lorenzo Así que nuestra función y la alegría sería total Si vemos a algún pibe nuestro de acá de los cuervos del fin del mundo Jugando en el equipo de nuestros amores Que es San Lorenzo Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV Es fácil Agrega con tu celular, cámara o filmadora Completá los datos Y en segundos todos los cuervos van a ver tus videos Yo soy el barrio de vuelo Yo soy el San Lorenzo